¡Vámonos a lo bien! Justo al llegar paraíso cuenta que vivo San Pedro Con ese bombo en la puerta y la tercera a la izquierda Ahí tiene a tus compañeros Era como un lavaero El cuartito del más allá Con su vino en una mesa, la humedad y la gotera Y las ganas de ensayar Formaban un batallón Alguien le dio una letrilla y lo puso en situación Entre el batato y el sopa le buscaron un rincón Hasta el diablo ese día se subió a la habitación Que hay de luna marinera La romana caletera que re bonita, que re bonita Que re bonita, que re bonita, que re bonita, que re bonita Desde tu cielo Y el mismo Dios dioles Vamos por otras señores Que no se diga, que no se diga Ya que estáis muertos Allí siguieron sonando Hombres del mar antiguario Sobre un tablao de espuma Y en el patio de las malvas Cuentan que hay un lugar En la nube 33 Donde los que ya no están Llorando cantan tu fe Que es lo que tú rezas Casi sabía Que por más que se te van Que se te van Que se te van Ya lo ve Ya lo ve